¡Largaron el premio Playbill, primer turno! Trata de hacer la delantera el 1, pequeña ventaja sobre el 2, abierta carga el 7. Más abierta se viene desempeñando el 8, las competidoras recorrieron ya los primeros metros de carrera y va a haber lucha en la vanguardia. Cabeza a cabeza por la primera ubicación, por dentro el 2, acciona con el pescuezo, ventaja sobre el 7, se arrima por dentro el 1, más abierta corre el 8, gana terreno el 11, por dentro se viene desempeñando el 3 en mitad de codo, el 2 como puntera saca un cuerpo de ventaja sobre el 7, se arrima el 1, más abierta se viene desempeñando el 11, las competidoras se encuentran en la parte final del codo y van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes por dentro el 2 como puntera, acciona con dos cuerpos de ventaja sobre el 1, la tercera posición para el 7, por dentro carga el 3, más abierta lo viene haciendo el 11, descuenta ya los últimos 250 metros de carrera, siempre el 2 como puntera, marca el camino, acciona con ventaja sobre el 1, la tercera posición para el 12, 50 metros finales, el 2 corre firme en la vanguardia, pocos metros sin por el 2, con apreciable ventaja sobre el 1, la tercera posición para el 12 y cruzaron el disco. ¡Gaah!